En Halloween salimos a buscar una de las historias más cautivadoras de Estados Unidos. Los fantasmas de la Casa Blanca. Y no tiene que ver con las decoraciones, son historias que según sus protagonistas incluyen a ex presidentes, familiares y fantasmas que merodean los recovecos de la casa del presidente de los Estados Unidos. Desde que comenzó el mito ya hace varios años, la curiosidad no paró de crecer. Con historias de fantasmas, ruidos nocturnos y sombras que deambulan durante la noche. Leyendas populares que solo crecen con los años. En este video vamos a meternos en los relatos más conocidos. Y a indagar en las historias a ver si logramos develar el misterio mientras el presidente abre las puertas de su casa para repartir chocolates en el tradicional festejo de Halloween. ¿Sabías que a lo largo de los años varios presidentes reportaron encuentros extraños? Voy a llamar a Sara Fligg, que es historiadora de la Asociación Histórica de la Casa Blanca, para que me cuente. La primera y probablemente más famosa ghost de la White House es la ghost de Presidente Abraham Lincoln. He es el más often spotted por first families. Y a lot de los ghost stories actualmente come de una White House staff member llamada Jerry Smith, que trabajó a la White House por ocho presidencia a la final de la 19th century. He claimed to see Lincoln's ghost gliding sobre la White House, as well as talking to the ghosts de Ulysses Grant y William McKinley. And then he said after the 1902 Theodore Roosevelt renovation, the new construction drove the ghosts away. Another one of my favorite stories is the ghost of the thing. So basically during William Howard Taft's presidency, people claimed at the White House to see the presence of a young boy that they called the thing, and that you could feel pressure on your shoulder, like somebody was looking over your shoulder. And William Howard Taft hated those ghost stories and said that any staff heard repeating them would be fired. ¿Pero qué hay del espiritismo? En los años 20 y 30, varias personalidades, incluyendo Eleanor Roosevelt, formaron parte de sesiones de espiritismo en la Casa Blanca. Se buscaba comunicarse con seres del más allá y aunque muchos lo consideraban un juego, otros lo tomaban muy en serio. ¿Será que la Casa Blanca tiene secretos que aún no conocemos? Escuché ruidos. Voy a ver si descubro algo justo hoy que se celebra en el tradicional festejo de Halloween. Cada año el presidente y la primera dama abren las puertas de su casa para recibir a niños de todo el país que llegan disfrazados a pedir dulces. Ahí está el presidente Biden repartiendo dulces y la primera dama repartiendo libros disfrazada de panda. Es un momento de alegría y diversión en contraste con los misterios que envuelven a la casa. Tal vez entre risas y dulces logre captar alguna historia de fantasmas.